El día de miércoles 9 de abril del año en curso, nosotros realizamos una campaña interinstitucional con el apoyo total de la alcaldía local de la localidad Rafael Uribe a cargo de la doctora Diana Mabel Montoya que muy gentilmente se une a todos estos esfuerzos que realizamos desde la gerencia social de Aguas de Bogotá con la parte operativa en involucrarnos en la recuperación de puntos críticos o zonas de aglomeración de basuras o escondos. En este caso estuvimos trabajando en la carrera décima con calle 38 en el sector de Lomas donde por parte de la alcaldía nos colaboraron con la presencia de 5 vigías con sus respectivas guadañas e instrumentos para la recuperación de puntos críticos en la limpieza, una bolqueta y el mini cargador. Por parte de Aguas de Bogotá en la parte operativa nos colaboró con 7 operarios, un supervisor de barrido, una bolqueta para la recolección de la basura y en la gerencia social estuvimos en compañía de dos promotores de recuperación de puntos críticos que están en restricción. Se recuperó el sitio, se le hizo embellecimiento paisajístico y actualmente se encuentra controlado con los dos promotores que están colaborando en la localidad. ¡Suscríbete al canal!